y bienvenidos estamos de vuelta en un ya ahora sí de plano el último vídeo de aliento de paz y pues obviamente va a ser cortísimo lo siento pero el otro me entre lo que pasaba la torre de gandong y hablaba del direct de smash que no me canso también la verdad no me canso de ver el vídeo porque técnicamente ese vídeo también es una parodia de avengers o sin quererlo terminamos y terminó siendo una parodia de avengers y en lugar de no me quiere seguir estar que no me quiero ir saco señor sakurai no me quiero y sakurai san de este pero es que la verdad está muy chido de hecho hay un meme por ahí si me siguen en twitter yo creo que lo voy a fijar porque la está muy muy verdad donde pues prácticamente está viendo el futuro como él tiene la vida de ver el futuro este le preguntan así acabo de ver el futuro y en cuanto acabo de ver que como dice 14 millones de futuros posibles y les pregunta no este el celda martín quien estaba por ahí también decir en cuantos ganamos no lo sé no lo sé porque todo esto bien pinche muerto está muy verga les digo el vídeo agrede o no termino haciendo una parodia de de avengers infinito igual y bueno también déjenme decirles ya me acordé donde estaba la pinche super bomba que necesito que es esta baby ah si cierto porque tengo que escoltarla que mamada que mamada bueno está bien por un lado limpio el camino no te pases de verga no te pases de verga ¡Ay! ¡Cabra pinche Link! ¡Métete ahí, güey! ¡Tengo que tener cuidado con estos ¡Pendejos! ¡Ay, casi! ¡Me echan a perder ¡Toda la partida, güey! Ok Aquí Haz lo tuyo Dos, uno Y ahora sí Misteriosa fuente ¿Por qué no lanzas algo Dentro de ella? Lanza un ítem Y aquí vamos a arrojar este Y ahí está la hada gorda Estas son las flechas de plata Para que Para el último suspiro de la Definitivamente las necesitas En realidad no En realidad no No se necesitan Gracias a A Medina A una persona que vive en Japón Un mexicano que vive en Japón Eh... Podía proteger con él Y luego a las streams Este... En Twitch Y no sé si también en YouTube Tiene su canal ya de YouTube Donde sube videos Pero él es un master de... Del espirroneo aquí Para... Para Link to the Past Y ese tipo Lo mata hasta con espada uno Al Ganon Bueno, con espada dos, ¿no? Pero... Porque lo necesita Pero el chiste es que Él puede solo Él puede sin espada Nivel 3 Y sin flechas de plata Es más Si quiere usar flechas Solamente que aquí Déjenme ver Había otro ítem Que podía Y pues me falta un ítem No conseguí todos No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Con este No las va a hacer A nivel 4 O tal vez no Para ser honesto Para... Como... Como ser una persona honesta Te daré algo mejor Ahí está La espada de nivel 4 Tu espada es más fuerte Puedes sentir el poder ¡Wow! Espada dorada Y de ahí afuera No me acuerdo Qué más Verga que quiten Me falta No, neta, neta Aquí no Era otro tipo de bastón A ver Aquí sí lo voy a checar A ver Espérame un momento La verdad es que No me acuerdo Digo Perdón Ese es mi celular La verdad es que No me acuerdo Del todo A ver A ver Veamos Items Zelda A link To the pasta Digo Lo de la cuarta Botella Y el corazón Sí, no me No me importan Bueno, los dos corazones Que me faltan ahí En la barra En las barras de vida Pero Este Sí Lo que no me acuerdo Es lo de los ítems Notas técnicas Es que estoy viendo Una wiki Pero Pero a veces Esas pinches wiki No No ayudan tanto No No quiero el desarrollo No mames Es que no me acuerdo Items A link To the pasta Y más que Por ir a Por irlo a conseguir Es por Es por acordarme O sea No 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 recuerdo Qué pinche item Era ahí Y debe ser una mamada Pero Traje Botas Power glove Titan Smith Que ya lo tengo Bumper Aquí Llegamos a los ítems Como tal Howshot Bomba Ay, pero no es el hongo No creo que sea el hongo Ya tengo Fire rug Lanter Podría ser la pala No, si Es otro bastón Hay un bastón azul Que es el Tengo el King of Somaria Y es el King of Byrna O King of Byrna Eh, veamos Ah, si es cierto Es el que me da Es el que me da El anillito Esa lucecita Que gira Mientras gasto magia Para Tener más defensa A ver Dónde lo conseguía Este Y no No, pues si no No, el Sol Calibur Ay, no No, es el Sol Calibur Dos Tenía el King of Byrna Género Sí, ya sé que aparece En el anillito Del Paz Pero en qué parte Cobrón Otra búsqueda Y ahí está ladrando El otro perro Ah, no mames Ya me acordé No, sí A la verga Es en la montaña De la muerte No, a la verga Ya vamos a matar A Ganon Ah, nada más Que vamos a prepararnos En serio Me pegaron Hijo de su pinche madre Muere No, ahora sí Ah Ah, podría Pero creo que me sale Más barato acá con este wey Además de que me va a Me va a recuperar Ese poco de vida Que me hace falta Y creo que como magia No necesito Magia, magia, magia Bueno, sí Podría A lo mejor necesitar Hay un punto Donde necesito Usar fuego Pam, 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 pam Ay, qué rolón es Y... Esperen Antes de cargarla Más Vamos a equiparnos Chido Ah, mueran De hecho De hecho ya con esta espada O sea, si gano Va a ser un paseíto No va a ser muy complicado En teoría Pero como han visto Que yo también ando Muy medio Ando algo pendejo Por no acordarme bien Del juego Su alter ego Era Akani Y ahí está Akani Pero vamos a aguantar Un poquito Ya ven que esas cosas Hacen más daño De lo que se ve Y pues no No alcancé a poner A colocar mi Paso En el En el lado derecho De la pantalla Ah, fuck Que lo mejor es acá Digo, si eres chingón Si uno es chingón, chingón Hasta hace los golpes En el timing exacto Este medio Ah, bueno Ahí le alcancé a dar Ya estuvo Lo estás haciendo bien Pero no puedes Romper esto No podrás romper La técnica secreta Pero podrás romper La técnica secreta De la oscuridad En guard Y aquí Es lo que sigue Ah, fuck Que pendejo El problema Es que aplica La del La del pinche gusano Y pues obviamente No Bueno La ventaja Es que Como está aquí helada Puedo Puedo Recuperar Estúpido Estúpido Lo deben de hacer Mi boomeran Ah, no me cura Yo pensaba que si me curaba Esta perra Ah, qué perra Venga, otra vez Fuck Vean, men Ahí ya Uy Ahí la cagué Y la volvió a cagar Ahí Fuck Pero les digo Ya con esta espada Es un poquito más rápido Perfecto Ahí le alcancé a dar un golpe Si le puedo dar tres Está chido Si no Con dos Basta Y bueno Ahí solo le di uno No 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 Mamen Ah, qué pinche mamada El que sí Haya dejado de jugarlo En En algunos añitos Sí Sí está pasando factura Esperen Quiero el corazón Ay, gracias Ojalá Ojalá esa abeja Le hiciera algo de daño Ese pinche gun Pero bueno Sabemos que no Mamá Me dejen vida Culeros A ver Ya estuvo Pinche cerdo Vamos a golpes seguros Y que no me dañe Ay, bastardo Ok Sí, yo no lo pude evitar Y ese tampoco Solo puedo permitirme un golpe Para que me deje con un corazón ¿Cómo vemos si el laguito Deja de estar girando? No, no, no No, no, no Pongo que era al revés Qué imbécil Ahí está mi vida Se me olvida Primero es la espada Y acá otra vez Fuego Fuego, fuego, fuego Pero quítate A ver ¿Por qué no te caíste tú ahí? Culero Órale Perfecto Doble y con esa Dios, perro Y Zelda triunfó Ah, la puerta Jeje Y ahí está La trifuerza Welcome, crush Soy la esencia De la trifuerza Creo que esta es La única vez Donde se habla O bueno La trifuerza nos habla La trifuerza te otorgarán Los deseos Que el corazón y la mente Le otorga Bueno, otorga los Otorgarán los deseos Los deseos que el corazón y la mente De la persona De las personas Quien toque Quien la toque Que le toque La jalea Si una persona Con un corazón Bueno La toca Esta Concederá Deseos buenos De hecho Bueno Se volverán En realidad Si una persona Con un corazón Malvado La tocara Esto traería Deseos malvados O malignos Eh, ok Si Se entiende Era obvio Sentido común Destroir The wish The man El deseo Más Bueno No es el más fuerte Más poderoso Que la expresión De la trifuerza De ese deseo El deseo De Gano Era conquistar El mundo Así que Deseo Ese deseo Cambio A la tierra Dorada Al Al mundo Oscuro Y perdonen Ahí el ruido Pero Ahora Eh Que Gano Ha sido totalmente Trudo Su oscuridad No Su Mundo oscuro Se desvanecerá Date fuerte Está esperando Por un nuevo dueño Y su poder dorado Está en tus manos Ahora Tócalo Ahora Tócala Y un deseo Tócala Con un deseo En tu corazón También También de los pocos juegos Donde en realidad Link Termina Consiguiendo la trifuerza El regreso del rey Hyrule Castle Bueno Bueno prácticamente Link Termina reviviéndolos Porque Pues había muerto El rey ¿No? Jeje El sabio leal El santuario Sajajajacomcomin Kakaricotown Pueblo Kakarico Ay Ojalá dejaran De ladrar Vulture Rude Desert Desierto Del gobierno De los cuervos Del palacio Del desierto The bully Makes a frame Los bullies Hacen un amigo Torre de la montaña ¿Tú recobraste a tu tío? Jeje ¿Recobraste a tu tío? Oh Flippers a la venta La cascada de los Zoras O más bien La cascada de Zora La bruja Y el asistente Tienda mágica Los gemelos Leñadores Woodman's Hut El niño de la flauta Toca otra vez Hunter Grove Ay Cállense Maldita sea Venus Reina de las hadas Wishing well Los enanos herreros El chico Atrapa bichos Pueblo cacarico Pueblo cacarico Ah, ya está sano El viejo perdido La montaña de la muerte y la espada maestra duerme otra vez por siempre bueno por siempre entre comillas verdad porque después veríamos este cronológicamente secuelas entre ellas pues bret o the wild que cronológicamente sería el último juego y bueno pues esto ha sido todo productor ejecutivo hiroshi yama yama uchi productor shigeru miyamoto director takashi tezuka escritor del guión que es que está nave que en su que está nave directores asistentes ya yasuhisa yamamura y yoichi yamada diseñadores de de gráficos de pantalla diseñadores de objetos suichiro tomita takaya y mamura director de programación toshihiko nakago Productor principal Yasunari Bueno, no es principal Aquí no sé cómo utilizan el mail Yasunari Soejima No, no, y es programador Ah, no, programador principal ¿Por qué leí traductor? Que lea productor Programador de objetos Programadores Tatsu Onishiyama, Yuichi Yamamoto Yoshihiro Nomoto Eginoto Satoru Takahata Toshio Iwawaki Shigehiro Kasamatsu Yasunari Nishida Compositor de sonido Koji Kondo La leyenda Coordinadores Keiso Kato Takao Shimizu Y trabajo de arte impreso Y trabajo de arte impreso Yoichi Kotabe Hideki Fuji Yoshiaki Koizumi Yasuhiro Sakai Tomoaki Kurome Tomoaki Korome Kurome Que de hecho aquí es Alí te parece que es uno de los Celdas que tienen más bonitos artes De lo poco que recuerdo Del manuales Que estaba muy Muy verga el arte Creo que a partir de este fue donde Bueno y también de Super Mario World Empezaron a meter los artes Tenían unos artes un poquito más chingones No es como que en el NES Sus juegos tuvieron arte feo Pero bueno La verdad es que muchos juegos de NES Tenían arte feo Es de sus pinches cajas ¿No? Pero aquí Ya en Super Nintendo Si fue como que Le metieron en un estándar Definieron como tal Los estándares de calidad Si bien ya lo habían metido en NES Habían hecho estándares de calidad Para el primer Nintendo El NES Si fue como que la Si fue ya más como que En los juegos de Super Nintendo Donde no solo Los juegos de Nintendo Sino en general Todo lo que quería llegar a Super Nintendo Tenía unos mínimos de Tenían de tener un mínimo de calidad Muy Totalmente El juego jugado 11 A chingar Supongo que entre las veces Que guardé y quité Pero bueno Pero bueno Así llegamos a este A esto A la típica pantalla de fin Que tal parece No podemos cambiar Ni quitar Ni nada A no ser que apaguemos O resetimos la consola Si así de plano A los juegos también antes Pero bueno Soy CrushDanny Ya veré que Que el próximo juego Será serie Probablemente solo sea uno No esté Y bueno Normalmente siempre ha sido uno Pero De vez en cuando Ahí metía otra cosa Otro video Como les comentaba Va a estar difícil Por mis cuestiones de tiempo Pero bueno Sigo pensando Lo de las reseñas Bueno Más que pensando Sigo ahí Capturando Imágenes Ya verán pronto De cuál Va a ser un juego Obviamente de octubre Probablemente Ya han visto tres Puede ser cualquiera De esos tres Así que bueno Soy CrushDanny Esto fue The Legend of Zelda Link to the Past Quizás el mejor Zelda de todos Hasta la próxima